Nuestro siguiente invitado es un ingeniero eléctrico, político y escritor dominicano, presidente de País Posible y aspirante a la presidencia de la República Dominicana por el partido País Posible. En entrevista exclusiva recibimos en este comienzo de semana a Milton Morrison en Buena Noche con Nelson Javier. País Posible. País Posible, Milton Morrison, País Posible, Milton Morrison, País Posible. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, excelente, Coco. Muy bien. O sea que yo me he dado cuenta de los invitados, si están abatidos, si están con el mofle atrás. Ajá. Por ella. Según el todo. No, cuando ella se le mete a esa cosa, como que es contable. ¿Y cómo estoy yo entonces? No, ella lo adivina, el dinero suyo, ella lo adivinó. ¿Qué va? Yo lo que sí sé es que cuando uno te ha inspirado, que quiere hacer un trabajo bien hecho, él viene y corta uno de raíz, yo no entiendo por qué. ¿Tú querías seguir? Adiós, para que el jingle salga bien. Porque usted sabe que ya casi, casi. Caray, que yo te acuadrago. Adiós. Eso es lo que va para el 20. Eso es. Milton Moritz, el presidente. Santa Cuadra, ya. País posible. Milton Moritz. País posible. Milton Moritz. País posible. Ellos están en la derecha, a ver. Ya, 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 ya. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien y cada vez que vengo aquí a Buenas Noches, mucho mejor. ¿Sí? Sí. Hay muchos views para ti siempre. Sí, claro que sí, sobre todo me siento muy cálido, aquí me recibes muy bien tú y todo tu staff de equipo. Milton, hay un equipo de hombres y mujeres en las calles. Sí. Buscando firmas, buscando la realidad de lo que la gente quiere con un país posible. Sí, mira, más que buscando firmas, ya nosotros estamos en la calle, diciéndole a las personas que cuando la Junta Central Electoral les visite... ¿Cuándo se le tiren? ...le diga que sí. Ya la Junta Central Electoral está prácticamente visitando a esos 96 mil dominicanos que dijeron que quieren un país posible y lo que queremos es que le digan que sí cuando le visiten. Muy bien, muy bien. Sí. Esto se constituye con una campaña que yo me imagino ya usted la tiene en las redes, visitando programas y dando a conocer el proyecto que desde hace tiempo la gente lo ha aceptado. Así es, así es. Precisamente hay uno que ahorita más tarde me gustaría que pudiésemos ponerlo, donde ahí más o menos se ve un recuento en segundos de lo que hemos hecho y lo que la gente le tiene que decir a la Junta Central. ¿Es con audio o pueden lanzarlo en lo que usted va hablando? Sí, es con audio. Me gustaría que pudiésemos más adelante. ¿Qué es? Cuando él termine lo tiramos para cobrarlo más caro. Milton, la situación que vive el país en este momento no es asunto de juego. Existen diferentes conyunturas políticas que están muchas veces en el mismo partido. Así es. El caso de Hipólito, de Luis, el caso de Navarro, el caso de Lionel, el caso de Danilo. Están dispersas una fuerza, como la de usted específicamente, que está con una visión igualitaria a lo que piensa mucha gente. Pero en términos genéricos, ¿qué usted analiza de la política nacional en estos momentos? Sí, mira, Coco, nosotros estamos viviendo en la República Dominicana un momento, diría yo, histórico, desde el punto de vista de la política. Estamos casi ya en la antesala de un cierre de un liderazgo político que ha estado dirigiendo la República Dominicana en los últimos 20 y 30 años. La población dominicana está pidiendo cambio, está pidiendo una renovación del liderazgo. Y yo entiendo que lo que se observa en esos partidos mayoritarios tradicionales no es más que el reflejo de ese deseo de cambio que termina siendo una especie de implosión dentro de él. Yo soy de los que digo y me atrevo a asegurar que aquí en la República Dominicana, de cara al año 2020, vamos a tener un punto de inflexión. Veremos cosas muy interesantes y se pueden dar terremotos políticos. ¿Cómo así terremotos políticos? ¿Un terremoto político? Mira, un terremoto político en el cual podamos ver como país un cambio del juego de ajedrez. Nosotros en el año 2020 ya el país está pidiendo un liderazgo del siglo XXI, un liderazgo con una visión clara y que pueda llevar a todos los dominicanos a vivir mucho mejor. Y eso es lo que va a pasar pronto en la República Dominicana. ¿Usted entiende que el país está cansado de tantas situaciones adversas, tanta corrupción? Dicen. ¿Hay corrupción? Claro que sí, claro que sí. Si la corrupción precisamente es uno de los males que termina quitándole el alimento a muchos dominicanos porque se lo encarece. Precisamente la corrupción es lo que ha derivado en que hayan pocas oportunidades para muchos jóvenes, muchas mujeres. Y el tema mismo de la impunidad, que todavía es peor, eso es más dañino. Porque si fuese que alguien cometiera un acto de corrupción y tuviese de una u otra forma una pena o tuviese que cumplir algo, pero aquí ha ocurrido todo lo contrario. ¿Qué? Que no hay nada. Aquí no hay un preso por corrupción, no hay una persona que haya sido sometida de manera seria por lo que le ha quitado al pueblo. Porque, oye algo, Cucodrillo. Corrupción, ¿tú sabes qué es? Es quitarle el dinero a millones de dominicanos que pudiesen tener mejor salud, mejor educación, mejor calidad de vida. Esa es la corrupción. En un gobierno suyo, Morrison. ¿Qué usted hace con el que robe? Con el que se ponga cómodo. Mira, yo hace un año y medio, nosotros presentamos una propuesta orientada al tema de la corrupción y de la delincuencia. Mira, Coco, yo te voy a decir algo. Yo soy de los que me inscribo, que los hechos que se cometen tienen que tener penas en la misma dimensión del hecho. ¿Cómo sí? La ley del talión, casi ojo por ojo, y gente por gente. En el sentido, nosotros necesitamos recrudecer el tema del código procesal penal. No puede ser que aquí en este país una persona robe y salga de manera inmediata de la cárcel y vuelve a robar. No puede ser que una persona aquí asesine a alguien y de manera muy tranquila y aviesa caiga en la cárcel, vuelve y salga y asesine a otro. En el caso tuyo, ¿tú puedes solicitar como presidente de la república, si Dios te bendice, la pena de muerte? Mira, este sería un debate que hay que ponerlo sobre la mesa, porque cuando uno ve situaciones aquí de familias que le han quitado uno de sus miembros a través de esas manos asesinas, en ese mismo momento, ¿tú sabes qué es lo que piensa la gente? Que le aplicaran la misma pena que esa gente hizo con su familiar. Entonces, yo creo que hay que poner sobre la mesa todos los elementos que ayuden a que el dominicano se sienta más seguro y donde se comience a respetar la vida, porque aquí se ha perdido eso, que ya la vida no vale nada. Entonces hay que rescatar eso para tener una república dominicana como la que todos soñamos. Tú sabes que el que vea a Milton, yo he visto a Milton en jean, y en chaquetica y por el chocito. Sí, en medio chamatito, ¿por qué venimos en eso? Milton, tú como presidente, tú vas a ser un presidente colegre, un presidente contento. Chulísimo, chulísimo, un tipo de la modernidad que conecta. ¿Por qué es que tú vienes como en otro mundo? Yo estoy escuchando, escuchándolo a... ¿Por qué es que te doy un ojo? No, no, no. Porque para yo tener un ministerio en esa... ¡Se tío! Ah, ya. Para yo tener un ministerio en ese proyecto, yo no tengo que ser así, él tiene que ver seriedad y responsabilidad en mí. Yo no tengo que estar por donde él no es. Ella enfermera. ¿Tú sabes qué? Un palo para ella. Ajá. El padre Villini. Ajá, el hospital, el hospital. El hospital de Guián. No, mándame para el ministerio de salud. Algo así, claro. Ya. Ahora, mire, yo te voy a decir una gala. Si tú eres presidente, no me vengo a mí a comer ese show. ¿Con cuál, con cuál? Dije que faltó una cosa ahí, que me mandaste un presupuesto y que no sé. Yo lo agaté. No. Se gastó. No, eso no se fue. Mira, Milton, hay una convicción. Un segundito. Ahora mismo. Sí. Que hay con delincuentes, como usted hablaba. Sí. Que han estado privados de libertad. Que van a las calles y cometen árboles. El caso de la dama, el caso del joven que asesinaron hoy, que mataron hoy. Sí. Y el otro. La falacia. Tiquiti, la falacia y la otra. No, perdón. Tiquiti, ¿qué pasó? Tiquiti, ¿qué pasó? Pero, este. Tiqui, tiqui. Tiqui. Actualizado. Claro. No, es que tenemos que estar al tanto de todo lo que ocurre en el país. Ay, me gustó eso. Sí, bien. Tiquiti, ¿y quién es el otro? La falacia. Uno delincuente que están acabando, que así como ellos, oye, tú viste el caso de la señora, la que se entregó, con la frialdad que ella cuenta, cómo atraca y cómo ha estado ahí. Eso es algo que hay que pararlo en la República Dominicana. Ya se ha perdido la sensibilidad del ser humano por la vida de otro ser humano. Entonces, obviamente, aunque la policía diga que eso es percepción o que es posverdad o lo que sea, yo creo que hay una realidad. El principal problema que tiene la gente de este país es la delincuencia y la criminalidad. Y eso no se puede jugar con eso. Aparte de eso, Milton, se ha perdido el asombro. Así es. La gente como que no coge cutupla, como que no coge costorra con nada. Se están matando dos machetazos y lo están grabando. Eso es una barbaridad. Están esperando a que se maten para grabar. ¿A que se maten? Para entonces ganar views, likes, la vida de verdad que está bien complicada. En ese aspecto, sí. Muy difícil. Milton, te garantizo lo mejor. Suerte. Fue bueno que le exhorte frente a esa cámara al pueblo dominicano lo que debe de decir cuando se presente la Junta. Así es. Bueno, hacerle un llamado a todos los dominicanos, especialmente a todos los santiagueros, los sibaeños, los de la región norte, que cuando la Junta Central Electoral les visite, le digan que sí, que usted apoya, que exista país posible, para que en el año 2020 tengamos una opción nueva y diferente, porque el dominicano merece vivir mejor. Necesitamos un liderazgo del siglo XXI y solo lo vamos a poder conseguir con el apoyo tuyo y de cada uno de los dominicanos. Así que, apóyanos. ¡Es de Milton! Bueno, gracias.